Sí, estamos programando en Marcos Juárez el martes 24 una reunión en el centro de jubilados, está prevista para las 10 de la mañana más o menos y la importancia de esta reunión es que lo que queremos remarcar y que los jubilados recuerden que hay un vencimiento para la reparación histórica para hacer la aceptación de la reparación histórica. Se viene pagando reparación histórica desde el 2016, hay muchas personas que ya han terminado con el trámite pero hay unos más o menos 300.000 beneficiarios de reparación histórica a nivel país que todavía no han hecho la aceptación del trámite de la reparación histórica ni la aceptación ni el rechazo, o sea, no han manifestado que es lo que quieren hacer con respecto a este ofrecimiento de reparación histórica. Este vencimiento no se va a prorrogar más, ya por ley no se puede prorrogar más ha venido prorrogándose ya desde hace... desde febrero después se prorrogó a junio y ahora el último vencimiento es el 31 de agosto y en el departamento Marcos Juárez hay una cantidad importante de beneficiarios que todavía no han hecho esta aceptación o rechazo en la página web que es donde se debe hacer de la reparación histórica. Entonces nos parece importante que comuniquemos que tengan en cuenta este vencimiento porque si no concluyen con este trámite o no hacen la aceptación o el rechazo de lo que se les está pagando en concepto de reparación histórica se les va a dejar de abonar. Y es posible también que se empiece a descontar lo que se ha pagado en concepto de reparación histórica. Entonces es importante esta reunión en Marcos Juárez. Y bueno, después vamos a acercar por supuesto información referida a todos los trámites que hacemos en ANSES y las preguntas que más frecuentes tenemos y bueno, sacar algunas dudas a algunos beneficiarios. Bien remarcabas esta cuestión que el trámite de aceptación se debe hacer vía web. ¿Es solamente por ese medio o puede acercarse a las oficinas de ANSES? La aceptación y el rechazo se hace por la web. Si se llegan a la oficina de ANSES nosotros podemos ayudarles con el trámite pero siempre vamos a entrar por la web y vamos a ayudar con el trámite para que hagan la aceptación si corresponde o el rechazo. Y por último, a nivel nacional mejor dicho, en los informativos a nivel nacional circulaba que ANSES iba a otorgar una nueva línea de créditos de hasta 60.000 pesos bueno, a devolver en diferente cantidad de cuotas. ¿Tienen algún tipo de información con respecto a esto aquí en ANSES Leones? No, no hay nada a nivel de ANSES oficial que nos digan sobre un nuevo lanzamiento de créditos nuevos de ANSES. Sí seguimos trabajando con los créditos que venimos otorgando ya desde hace un tiempo los créditos de Argenta que son créditos que se otorgan a los beneficiarios de jubilaciones, pensiones pensiones no contributivas beneficiarios de PUAM que son hasta 60.000 pesos en 60 cuotas. Esos créditos los venimos trabajando ya desde hace más de un año sí hace mucho tiempo que están los créditos de Argenta ya. ¿Al momento mucha gente accede a estos créditos de Argenta? Sí, sí, la cantidad de jubilados y beneficiarios de ANSES que vienen a sacar los créditos es increíble. Pero bueno, se están aprovechando, son créditos muy beneficiosos que tienen una tasa de interés bastante baja y se descuentan directamente del haber jubilatorio y además no llevan un trámite complejo simplemente sacan un turno y vienen a la ANSES con el turno y el documento y a los 5 días tienen el dinero depositado. Estos créditos también están para las asignaciones universales y también para los salarios familiares.